Pukudgie Los Pukudgie en la mitología huampanoagalgonquinos, son descritos como pequeños seres del bosque, con características similares a los humanos, pero con una nariz, orejas y dedos mucho más grandes en proporción, se dice que posee unos cuantos poderes mágicos, ya que puede aparecer y desaparecer a su voluntad, se pueden transformar en una criatura mitad puerco espín mitad humano, con la cual anda erguido por los bosques, también puede crear fuego a su voluntad, usar la magia y se dicen que controlan a los teipayhuancas, que son las almas de los nativos que han matado, pueden hacer olvidar las cosas a la gente, volverse invisible o transformarse en cualquier animal, aunque pueden hacer el mal, suelen ser seres bondadosos y venévolos.